¿Qué es la Copa Internacional Paso a las Leñas? Entre 120 y 150 tenemos personas de la escuela CHI de Linares, confirmadas, y tienen clubes y escuelas de fútbol de, por ejemplo, Pacífico de Alvear, Juventud de San Luis, y participan, nosotros abrimos la inscripción para todos los clubes de acá, de San Rafael. Se tuvo mucha aceptación, pese a que estamos en una fecha de donde están los profesores en vacaciones, los clubes también. Agradecer al municipio que en el primer momento que planteamos esto nos empezó a ofrecer su ayuda y nos apoyó. Empezamos a las 8 de la mañana, lo que es viernes, sábado y domingo, empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 11.30. Después se conecta de nuevo a las 18 horas y se termina a las 23 horas aproximadamente. Una entrada general que vale el valor de 50 pesos y bueno, nosotros la intención es recaudar el fondo para destinarlo a las instalaciones del club social, de nuestro club social, que deportivo es eso, es un club que tiene básquet, que tiene hockey, que tiene voley, tenis de mesa, natación, y apuntamos a eso. No es un club de fútbol, sino un club con fútbol. Desde la dirección de deporte, como otras áreas municipales, sumándonos a este importante trabajo que realizan dirigentes, que realizan técnicos, los chicos y por sobre todo también la familia del Club Deportivo Argentino, que viene haciendo un gran trabajo, como decía recién Marcos, no solo en el fútbol, sino en un montón de disciplinas. Ya esta es la segunda edición, que no tiene más que otra finalidad muy importante, que es esto, ya terminar con el receso deportivo y arrancar con este calendario, donde San Rafael, desde hace algunos años, se ha tornado un lugar importante, donde hay muchos eventos que le da, valga la redundancia, esa importancia a lo que son las divisiones formativas. Bueno, Deportivo Argentino es el que da el puntapié inicial con este importante evento.